Recuérdame Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame Amándome Mirándome a los ojos Cantándome a tu vida Recuérdame Amándome No querrás Me da un montón de marquina Sin rincón y sin venida Recuérdame Recuérdame Tu tierra fue tatuada en tus pies Recuérdame Amándome Amándome Esperándome Tranquil Sin rincón y sin venida Recuérdame 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 Tu tierra fue tatuada en tus pies Están en tus pies Amén 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 Gracias.